Recuerdos de ti y un café en un bar, de Valladolid, de historias que tienes que descubrir, de nunca jamás, de asomarnos sin mirar atrás. Recuerdos de ti y un café en un bar, de Valladolid, de historias que tienes que descubrir, de vinos y pasos. ¡Muy buenas! Bienvenidos a otro espacio de Mi Rincón Favorito. Hoy nos hemos venido hasta Laguna de Duero para hablar con nuestro próximo invitado. Es uno de los jugadores más emblemáticos que ha vestido la blanquivioleta y desde su retirada, dedicado al mundo de la política, reside y trabaja aquí, en Laguna de Duero. Como digo, es uno de los jugadores más míticos del Real Valladolid y precisamente en estas semanas en las que todavía honramos la memoria de don Vicente Cantatore tras su fallecimiento, qué mejor que charlar con Luis Mariano Minguela, mítico medio centro del Real Valladolid durante tantas temporadas. Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por citarme aquí, en Laguna de Duero. Gracias a vosotros. Bueno, estamos, como bien decía en la introducción, en tu localidad, podríamos decir, ¿no? Desde hace muchísimos años ya. Aquí, en Laguna de Duero, efectivamente, en el cual vengo siendo concejal del ayuntamiento. Tuve una temporada cuatro años que fui al alcalde, ahora soy el teniente alcalde, pero llevo aquí como 16 años ya prácticamente. Y totalmente integrado. Sí, sí, al final es mi pueblo, no deja de ser mi pueblo. Bueno, ¿qué tal estás? Pues estupendamente, gracias. Estupendamente. Era un año muy complicado para todos. Sí, la verdad es que es un año que no habíamos vivido, yo por lo menos. Y la verdad es que la gente no se está acostumbrando, yo creo, a esta situación, ¿no? Es muy dura, ha habido muchos fallecidos y la triste es que tengamos que seguir todavía con la mascarilla, teniendo que guardar las medidas de seguridad. Pero bueno, oye, nos ha tocado vivirlo, intentaremos superarlo y esperemos que se termine lo antes posible. Y además tú que estás dedicado casi a caballo a la política y al deporte, se tiene que hacer muy complicado gestionar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, pero no solamente para mí, sino yo creo que para todo el mundo, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo está harto de llevar la mascarilla, todo el mundo está harto de las restricciones. Pero claro, son medidas que al final son medidas para salvar vidas y eso pues tenemos que aceptarlo, aunque no nos guste, pero tenemos que aceptarlo. Bueno, este programa, como bien decía antes, Luis habla sobre todo de la trayectoria del protagonista y en este caso pues nos gustaría recordar pues toda una vida dedicada en cuerpo y alma al Real Valladolid. ¿Y por qué tú vienes muy muy jovencito? Vamos a ir años atrás, digo, tú llegas muy jovencito aquí a Valladolid y desde entonces ya no te mueves en esta de José Torrilla. Yo vine en el año 1977, que justo fue el año en que ya lo dejaba Docal, Docal dejaba el Valladolid. Entonces yo vine antes de fichar a ver un entrenamiento del Real Valladolid, fueron a buscarme Ramón Martínez y Santiago Llorente a Segovia, porque yo jugaba en los juveniles de la gimnástica segoviana y fueron ambos a ficharnos. Y la verdad es que fueron a fichar a Pablo Gila, que era un poco la estrella del equipo, y al final nos ficharon a los dos, ¿no? Y yo pues tuve mucha más suerte que Pablo Gila y he estado pues 15 temporadas en el Real Valladolid. Y desde entonces, pues bueno, me quedé aquí, he tenido oportunidades de salir durante varios años, pero al final siempre me quedé aquí. Eso te iba a decir antes, ¿no? Que suele pasar, que al final van a por un jugador, pero el que tiene suerte es otro, ¿no? Y acaba triunfando al final. Sí, bueno, la suerte también hay que buscarla, ¿no? Porque yo creo que la suerte en sí no existe, ¿no? Yo creo que lo que existe es el trabajo y el esfuerzo diario, ¿no? Y tú cuando haces un trabajo serio, un trabajo todos los días firme y un trabajo que al final da sus rendimientos y su fruto, ¿no? Yo tuve la suerte de que en aquella época estaba de entrenador del primer equipo Paquito y Paquito era un hombre que daba muchas oportunidades a los jóvenes, ¿no? A mí me dio la oportunidad de debutar en un partido de Copa contra el Peña Sport con 17 años y a la temporada siguiente, bueno, ese mismo año ya jugué algún partido en segunda división y a la temporada siguiente ya empecé a hacer la pretemporada con el primer equipo, con Pachín de entrenador y desde entonces, pues bueno, ahí me quedé ya. Luego ese mismo año que subí al primer equipo, pues tuve una lesión grave, una fractura de tibia en Burgos en un partido de Copa del Rey y luego tuve que empezar, estuve jugando unos cuantos partidos hasta que recuperé la forma con el Valladolid por mesa pero una vez que me recuperé volví otra vez al primer equipo y desde entonces, pues bueno, ahí me quedé. ¿Cómo era ese Minguela, jugador de los primeros años? Luego ya, bueno, sobre todo los más veteranos saben perfectamente cómo jugabas pero al principio, ¿cómo te podrías definir ahora si echas la vista atrás en esa primera etapa? Es que definirse uno a sí mismo no es nada fácil, ¿no? Pero yo si me tuviera que definir, pues era un hombre de equipo, una persona que lo daba todo en el campo, pero ya desde juveniles hasta el último día de mi retirada y eso yo creo que sería un poco la definición, un hombre de equipo y un hombre que se esforzaba al máximo por apoyar al equipo y por obtener buenos resultados. Supongo que era muy diferente, ¿no? El fútbol de aquellos años a lo que estamos acostumbrados a ver ahora, en todos los sentidos. Sí, no tenía nada que ver. Yo recuerdo los juveniles que entrenábamos en el antiguo campo de la Federación, en el antiguo viejo estadio, un campo que había a la entrada a la izquierda, que era de tierra, ese al verde prácticamente no le tocábamos. Y luego los partidos les jugábamos en el campo de San Pedro Regalado, que cuando llovía, pues aquello era un barrizal, el balón pesaba el doble de lo que pesa normalmente, con lo cual, claro, ahora ya el fútbol ya no se juega en campos de tierra, todo el mundo juega en hierba artificial o en hierba natural, con lo cual ha evolucionado desde luego a mejor. Luis, ¿qué recuerdos conservas de todos esos años, sobre todo de los primeros en el Real Valladolid, cuando llegas, cuando te vas haciendo al equipo, qué tipo de club, de equipo te encuentras cuando llegas? Pues hombre, la verdad es que la estructura que había en el club, con respecto a la que hay ahora, no tiene nada que ver, ¿no? El club era un club humilde, teníamos la sede en la calle Angustias, al lado del Teatro Calderón, luego se cambió a Metías Picabea, y luego finalmente se trasladó la sede a las oficinas del nuevo campo de allí en el nuevo estadio Zorrilla, ¿no? Y la verdad es que había un secretario técnico, había un segundo entrenador del equipo, y había un tesorero, y la verdad es que eran cuatro o cinco personas trabajando en el club, no había nadie más, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues hay unas estructuras muy diferentes, ¿no? Unas estructuras más sobredimensionadas, y bueno, lo requiere también, ¿no? Porque ahora se generan muchos más recursos que se generaba antes. Antes la mayor fuente de ingresos de un club era simplemente las taquillas, o sea, estábamos deseando que venían equipos grandes como el Madrid o el Barcelona, porque se llenaba el estadio y dejaban unas taquillas enormes. Y sin embargo ahora, pues bueno, los mayores ingresos son temas de publicidad, de televisión, con lo cual, pues, ha cambiado mucho el fútbol, no tiene nada que ver el fútbol actual con el fútbol en la época, que yo juegue. Y sin embargo siempre, o sea, enseguida te haces al Real Valladolid, 15 años. Me decías antes que has tenido oportunidad de salir en muchas ocasiones, pero nunca has querido, ¿por qué? Sí, 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 he tenido oportunidades de salir. Mira, la primera vez que tuvimos oportunidades de salir fue cuando se marchó Cantatore, el primer año que se marchó Cantatore. En el 85 aproximadamente, 86. Sí, que quiso ficharnos el Betis, a Gail y a mí. Al final estaba Fernando, digo, Gonzalo Alonso de presidente, al final solamente dejó salir a uno, que fue a Gail, al Betis, y a mí no me dejó salir, porque decía que, claro, que si dejaba a dos jugadores marcharse, pues la verdad es que no le iban a linchar la afición, ¿no? Entonces solamente le dejó salir a Gail y Gail se fue al Betis y yo me quedé aquí. ¿Te molestó? No, no, hombre, al principio sí, sí, porque yo creo que fue la primera vez que yo tenía un representante y la única vez que tenía un representante, porque no tenía nunca representante. Ahora los chavales que ya con 14 años ya tienen todo representante, ¿no? La verdad es que es una pena, pero bueno, oye. Y fue la primera vez que yo tuve un representante, que era Miguel Santos, que era un representante de San Sebastián, y la verdad es que estuvo negociando con el presidente, con el club, pero no hubo forma de que me dejaran ir. Pero bueno, me quedé aquí. Al final, en la vida hay que tomar decisiones. Cuando tomas una decisión crees que es la mejor, pero no sabes nunca si es la acertada, ¿no? Pero luego el tiempo te va diciendo si acertaste o te equivocaste, ¿no? Entonces yo tomé aquella decisión y al final pues me quedé. Y luego pues sí he tenido muchas más oportunidades. He tenido oportunidad de ir al Sporting, al Zaragoza. También hubo una época que me quiso fichar la Real Sociedad. Pero todas estas me he enterado después, porque el club no te las trasladaba. ¿En serio? Sí. Y las dos más firmes que he tenido fue cuando se marchó Cantatore del Valladolid y fichó por el Sevilla, que quiso llevarme a Sevilla. Y me llamaba Luis Cuervas, que era el presidente del Sevilla, me llamaba directamente a mí. Y hablaba conmigo, me decía que es que mira, me ha dicho Vicente, que quiere que vengas porque eres un hombre muy importante, tal. Entonces claro, al final, pues bueno, no llegamos a un acuerdo económico y no pude salir. Y otro equipo que fue el que más interés mostró fue el Mallorca. En Mallorca estaba el presidente Miguel Contesti y mandó a un representante del club, que era José Luis Muñoz, un hombre de tú, de la de Duero, de aquí. Y estábamos comiendo y me decía, bueno, me ha dicho Miguel que te fiche, sea como sea. A ver, tú entonces vamos a intentar llegar a un acuerdo económico. Y me decía, ¿cuánto quieres cobrar? Y le decía una cantidad. Y venía y decía, espera, que salgo a llamar al presidente. Llamar al presidente y decía, que ok. Venía y le pedía otra superior. Al final así tres o cuatro veces. Hasta que ya al final me dice, dice, yo creo que es que lo que quieres es no marcharte. Y digo, pues mira, digo, José Luis, pues la verdad es que no, ya no voy a salir de aquí. Porque si hubiera una diferencia muy abultada económicamente me podría interesar. Pero cambiar de ciudad, cambiar de afición. Aquí ya la gente te conoce, sabe lo que dar de sí. Tienes que ir a Mallorca. Tienes que ganarte otra vez a la afición. Si te salen mal las cosas, te van a pitar desde el primer día. Fue una jugada inteligente, desde luego. Sí, y al final, pues bueno, decidí quedarme aquí. Y aquí terminé mi carrera deportiva en el año 92. Pero sobre todo por prescripción médica. Porque ya tenía una rodilla muy deteriorada. Y entonces el médico del club me dijo que mira, lo mejor que puedes hacer es retirarte. Yo si fueras mi hijo, te recomendaría que lo dejaras. Y no eras muy mayor, ¿eh? No, 32 años. Con 32 años lo dejé, ¿no? Porque ahora, si tú te cuidas y llevas una vida deportiva sana, pues puedes estar más tiempo jugando, ¿no? Hay gente que está jugando con 33, 34, 36 o 37 años, ¿no? Pero bueno, yo decidí dejarlo un poco por la salud. Y al final, te das cuenta, mientras que estás jugando no te das cuenta. Pero luego, posteriormente, te das cuenta de la cantidad de excesos deportivos que haces, ¿no? Porque juegas siempre contrarreloj, intentas recuperarte siempre antes de tiempo. Porque dices, bueno, es que si estoy dos o tres domingos sin jugar, igual me quitan el puesto. Entonces, siempre fuerzan las recuperaciones. Y luego eso a la larga te van saliendo. Cuando eres mayor, te das cuenta de los excesos que has sometido. Has nombrado dos personas sumamente importantes en la historia del Real Valladolid. Gonzalo Alonso y Vicente Cantatore. Vamos a empezar por el que para muchos ha sido el mejor presidente que ha tenido la entidad del Real Valladolid. ¿Tú estarías de acuerdo con esa definición o con esa opinión para muchos? Cada uno tiene su entrenador favorito y su presidente favorito, ¿no? Yo creo que para los jugadores, la verdad es que hizo una labor buena para el club, pero para los jugadores hizo una labor, yo creo que nefasta, ¿no? Porque llegó con unos recortes de salarios, con unos recortes de todo, que la verdad es que para nosotros no fue nada bueno. Está el club en una situación económica mala, pero no le quedó más remedio que tomar esas decisiones, pero en perjuicio de los propios jugadores, claro. Para mí el mejor presidente que tuvimos, y lo he dicho muchas veces, aunque no tuvo una fama muy allá y estuvo poco tiempo, fue Miguel Ángel Pérez Serrán. Miguel Ángel Pérez Serrán era un hombre que cuidaba a los jugadores, que cuando había dinero les pagaba lo que él entendía que había que pagarles, que se ganaban partidos importantes y el tío venía y te decía hoy tenéis prima doble, pero después de haberlo conseguido, antes, o sea que era un hombre que al jugador le motivaba, le motivaba sobre todo económicamente. Y luego pues bueno, he tenido más presidentes como Manuel Esteban, luego también estuvo una temporada que estuvo este Mariano Pérez Serrán porque dimitió no sé quién, tal y cual. Y luego en el capítulo de entrenadores pues he tenido muchos entrenadores. Sí, sí, en 15 años. De unos tienes un recuerdo muy bueno, de otros no tan bueno, pero siempre hay que sacar las cosas positivas de cada uno de los entrenadores. Sí, pero tú siempre has destacado en alguna entrevista y en alguna opinión pública a Vicente Cantatore. Sí, sí, Cantatore para mí ha sido el mejor entrenador que he tenido porque era un hombre que es que se le sacaba al jugador el 120% de su rendimiento, pero no porque te hiciera trabajar más de la cuenta, que yo creo que antes entrenábamos mucho más que se entrena ahora, son entrenamientos distintos. Ahora sobre todo se trabaja mucho la fuerza, la fuerza y la fuerza. Y antes trabajábamos mucho la fuerza, pero sobre todo la resistencia. Nos dábamos unas palizas enormes a correr, hacíamos los test de Cooper estos que hacíamos cada vez por tres, una serie de enormes de recorridos, o sea, que eran entrenamientos mucho más duros. Pero bueno, todo ha evolucionado, todo ha cambiado. Ahora hay muchos más estudios que te dicen que la fuerza te produce más rendimiento, la alimentación también es importante. Antes no teníamos dietista y ahora muchos jugadores tienen su propio dietista, no solamente el dietista del club, sino que tienen su propio dietista. Con lo cual, todo va evolucionando, todo va evolucionando. Hablame un poquito más de la figura de Vicente Cantatore de aquellos años, en su primera etapa, que es además donde tú le pillas y bueno, al final es cuando conseguís los mayores éxitos. Pues mira, Cantatore vino en el año 85. Y te voy a recordar mi primera charla con él, ¿no? Me llamó aparte y me dijo Lucho, porque allí a los Luis les llaman Lucho en Chile. En Chile. En Chile, Lucho. Y me dijo, mira, yo te he visto jugar antes de venir a fichar y tengo que decirte que vas a ser el jugador más importante del equipo. Él me recolocó, yo estaba jugando interior izquierda, él me puso en el centro del campo, me dio la capitanía y al final te da una sensación de que dice, tiene plena confianza en ti. Dice, yo a este hombre no lo puedo decepcionar. Cuando me ha dado toda la confianza, ¿cómo le voy a decepcionar? Y la verdad es que el tío, pero no solamente conmigo, lo hacía con el resto de jugadores. Entonces, tenía una forma de tratar a los jugadores que incluso los reservas estaban contentos. En un equipo cuando los jugadores no juegan, se cabrean, se enfadan. Y en este caso, conseguía también que los reservas estuvieran contentos. Con lo cual, al final, pues sacaba un rendimiento extraordinario de los jugadores. Pero eso es muy difícil de hacer si no cae en baldez. Es decir, hay muchos entrenadores que le regalan un poco los oídos a los jugadores, pero saben que al final es para tenerlos contentos. El tío hablaba con una capacidad de convicción que era capaz de convencer a todo el vestuario. Empezaba así, hacía así. Empezaba a rascarse así la mano, que era muy típico en él. Rascarse así la mano y empezaba a decir, por la puta. Son expresiones que utilizaba él, ¿no? Y luego ya empezaba a decirte tal y cual. Nunca hablábamos de los contrarios. Eso sí que tenía otra razón. Nunca hablábamos de los contrarios. Siempre hablábamos de nosotros. Porque decía, si nosotros hacemos las cosas bien, no tenemos que preocuparnos de los demás. Pero vamos a hacer las cosas bien nosotros. O sea, no son de estos entrenadores que estudian al rival, ven dónde sacan el córner, la falta, dónde la tiran. No, siempre tenemos que estar atentos. Y tenía siempre más confianza en sus jugadores de que lo iban a hacer bien que lo de los jugadores del equipo contrario. ¿Cómo era ese equipo, sobre todo en los años 80, vamos a los 84, que es cuando lográis el mayor auxilio del Real Valladolid, la Copa de la Liga? ¿Cómo es ese año y cómo se logra esa gesta? Pues mira, la verdad es que me han hecho como fueron mis inicios en el Valladolid, ¿no? Pues la verdad es que antes había un respeto enorme a los veteranos. Cuando yo llegué al equipo, pues bueno, pues había gente veterana, estaba More, estaba Ruski, estaba Manolo Yacer, el portero, luego vino Mario Jaqué, o sea, y la verdad es que se les tenía un respeto enorme. Porque claro, yo un chaval con 18 años, con gente con 20 y tantos, 25, 28, 30 años, pues bueno, ya estaban curtidos. Pues éramos los primeros los que nos encargábamos de coger las maletas y llevarlas al tal, de coger el paquete de balones y llevarlo. Pero eso los veteranos no lo tocaban, lo hacíamos todos nosotros, ¿no? Y la verdad es que se le tenía cierto respeto, ¿no? Y yo no sé si ahora se sigue manteniendo ese respeto hacia la figura de los veteranos y hacia la figura de los capitanes, ¿no? Pero antes había un respeto enorme en el vestuario con toda esta gente que ya llevaba tiempo. Y no sé por qué te estaba diciendo esto, María. Porque hablábamos de esa final de la Copa de la Liga, de ese año. Pues bueno, pues la final de la Copa de la Liga yo creo que la conseguimos antes de que viniera Cantator, que fue en la de la H23. Estaba entrenador Fernando Redondo, ¿no? Fernando Redondo que había asumido el papel, yo no sé si a quién habían cesado, si a García Traiz o a no sé quién, y entonces entró Fernando Redondo. Y la verdad es que, bueno, pues es que también esto fue en función un poco de las jornadas de jugadores que pillas, ¿no? En aquella época pues teníamos unos jugadores extraordinarios y conseguimos llegar hasta la final, ¿no? Era una competición nueva que había organizado la Federación Española de Fútbol y la verdad es que conseguimos. Creo que duró tres años solamente esa competición. Una la ganó el Barcelona, otra la ganamos nosotros y otra no sé qué equipo. Y la verdad es que hicimos unos partidos impresionantes. Me acuerdo que la final era doble partido y nos tocó jugarla contra el Atlético de Madrid, que lo entrenaba Luis Aragonés. Luis Aragonés y jugamos ahí en el Manzanares, en el Vicente Calderón, en el antiguo, y empatamos a cero. Me acuerdo todavía que jugaba, votaba el jugador, el lateral derecho alemán, o sea, jugaba leal, una serie de jugadores míticos del Atlético de Madrid. Y aquí, pues bueno, aquí también volvimos a empatar a cero y en la prórroga, pues bueno, a la prórroga le metimos tres goles y obtuvimos el título de campeón de la Copa de la Liga, que es el único título que tiene el Real Valladolid. Y cuatro años más tarde, sí que lográis llegar hasta la final de la Copa del Rey otra de las gestos de equipo en esa década. Eso lo hicimos yo creo que ya, no sé si estaba Cantatore, sí, yo creo que estaba Cantatore, pero sí, la final de la Copa la jugamos con Cantatore. Que luego ya se va. Sí, que luego es cuando se va. Y la verdad es que pillamos aquella época, unos jugadores extraordinarios, la primera época de Cantatore, fíjate qué alineación teníamos. Teníamos Torrecilla, Gail, Andrinúa, Juan Carlos, Eusebio, Minguela, Jorge, el Pato Yáñez. Es que teníamos una serie de jugadores. ¿El Polilla estaba por aquella entonces? El Polilla vino un poco después. El Polilla vino un poco después. Y luego, pues en las otras épocas, pero luego estaba Alvesa, cedido del Barcelona, luego ya vino Gonzalo Arguiñano, que cuando entró en el vestuario dijo Cantatore, dice, bueno, hemos fichado a un jugador que tiene pinta de leñador. Porque venía así con las mangas de camisa, tipo leñador y tal. O sea, hemos tenido unos equipos buenos, incluso no tan buenos, pero que les sacaba un rendimiento. Porque yo creo que el equipo de la primera época de Cantatore, yo creo que era mejor que el de la segunda, ¿no? El del Europoucela. El del Europoucela, sí, en el que jugamos la final de la Copa del Rey. Sí, porque bueno, ahí estaba Alvis, estaba Damián, que era un chico, un chiquito de Madrid. Estaba Manolito Peña, estaba Alberto López Moreno, que es el actual médico del Valladolid. Y de la primera época que te hablo, pues ya te hablo. Fíjate, te hablo de Gail, Andrinúa, García Navajas, el Pato Yáñez, Eusebio, Juan Carlos, Torrecilla. Se ve una serie de jugadores extraordinarios. Pues lo mismo que ha pasado con la selección española cuando ha ganado el Campeonato del Mundo, ¿no? Que se han dado las circunstancias de que ha pillado una jornada de jugadores extraordinarios. Con Xavi, con Iniesta, con Xavi Alonso. Eso es lo que se tiene que dar, yo creo, para que un equipo pues tenga la suerte de poder... Una generación. Exactamente. Una generación de jugadores buenos y que te consiguen pues hasta el Campeonato del Mundo. Dejas el fútbol, como bien decías antes, con 32 años bastante joven, y desde entonces decides dedicarte a la política. ¿Por qué ese cambio tan radical? Sí, mira, te voy a contar cómo entré yo en la política. Estábamos un día entrenando y me dice el encargado del campo, Jesús Navarro, dice, te ha llamado el alcalde de Valladolid, que era Tomás Rodríguez Golaño. Golaño. Y le digo, Tomás, ¿qué me estás diciendo? Digo, ¿y por qué partido? Digo, porque es la primera noticia que tengo. Era cierto, yo no tenía ningún conocimiento de que me llamara nadie. Dice, pues hombre, pues me han dicho que por el Partido Popular. Digo, pues, te han engañado, digo, porque conmigo no ha hablado nadie. Tomás. Y a los pocos días me llama Manuel Díaz Faiz, que era un hombre de confianza de Javier León de la Riva, y me dice, oye, Luis, oye, que mira, que es que habíamos pensado que vinieras con nosotros en las listas, tal y cual, y me ha dicho, Javier, que elijas el sitio en el que quieres ir. O sea, que era verdad. Sí, pero cuando me había llamado Tomás, el alcalde, yo no tenía conocimiento de que iba a ser cierto. Y entonces, pues mira, le dije, mira, Adolfo, te lo agradezco mucho, de verdad, pero mira, yo estoy ahora mismo en activo y no me parece correcto estar en activo en el deporte, en el que eres una persona pública que te juzga a todo el mundo, entraré en política. Y luego, pero bueno, luego después de dejarlo, en el año 92, pues, me llamaron, me metieron en el comité ejecutivo del partido, que fue cuando Tomás Villanueva empezó de presidente del partido, y en las elecciones siguientes, en el año 95, pues ya sí, ya me ofrecieron la posibilidad de ir a la lista del partido popular, y fue la primera vez que ganó el partido popular por mayoría absoluta. Estuvo Javier León de la Riva, los 12 años que yo estuve, estuvo de alcalde, luego he estado posteriormente más. Y luego, pues bueno, yo era diputado provincial de deportes, he pasado por más puestos, he sido diputado de Hacienda Territorial. Alcalde. Alcalde del municipio del año 91, digo, del 2011 al 2015, y, pues bueno, pues, luego ya decidieron que dejara el Ayuntamiento de Valencia y que viniera de candidato aquí. El primer año que vine, pues bueno, sacamos mejores resultados de los que veníamos obteniendo, pactamos con los independientes por Laguna, fui el primer teniente alcalde, y ya al año siguiente, ya fue cuando sacamos unos resultados extraordinarios y fui el alcalde de Laguna. La política no es tan mala como la prensa que tiene. No, la política no es nada... Yo si me das a elegir entre el deporte y la política, elijo el deporte, ¿no? El deporte es mucho más noble. En política, pues bueno, siempre te encuentras con muchas zancadillas, tienes que tomar decisiones que no le gustan a todo el mundo. Cuando tú tomas una decisión, tomas la decisión que crees que es la mejor para la mayor parte de los vecinos de un municipio, ¿no? Pero siempre hay una parte que no les gusta, con lo cual siempre tienes críticos, siempre tienes gente que no está contenta con las decisiones que tomas, pero bueno, eso es la política, ¿no? Eso es la política. Y ya para ir terminando, Luis, ¿en este momento en qué punto se encuentra Mariano Minguela y qué le depara el futuro? Pues mira, ahora mismo sigo siendo otra vez de nuevo el teniente alcalde de aquí. Esta vez va a ser la última vez que me presente ya porque yo pienso que hay que dejar ya sitio a las personas más jóvenes. Y ya, pues bueno, tengo 60 años, cuando termine esta legislatura tendré 63 y veremos a ver qué sucede, ¿no? Disfrutar un poco de la vida de Juan. De momento ahora sigo trabajando en el grupo del Partido Popular, en la Diputación Provincial de Valladolid, en la que estoy encantado. Y ya veremos a ver qué depara el futuro, ¿no? Pero de momento ahí seguimos. Lo que sí que vas a hacer es seguir ligado al Real Valladolid. Sigues muy de cerca y lo ves cerquísima. Una persona que ha jugado más de 400 partidos con la camiseta blanca y violeta, pues va a estar ligado toda la vida, ¿no? O sea, no es que de los que dices, bueno, lo dejo y me olvido, ¿no? Yo sigo subiendo todos los domingos cuando nos dejaban subir, nada, nada. A ver al Real Valladolid, ahora le veo por la televisión, me cabreo mucho y me enfado mucho cuando veo los goles tontos que nos meten. Y de, pero bueno, oye, a las primeras veces cuando dejé el deporte que subía, la verdad es que me entraba una rabia porque decía, es que te quedas con ganas de bajar abajo. De bajar. Pero bueno, y de empezar ya a correr en el campo, ¿no? Pero ya te tienes que dar cuenta que no. Los primeros años, sobre todo el primer y el segundo año, lo pasas mal, ¿eh? Porque después de estar 15 años acostumbrado a estar todos los domingos concentrados, todos los domingos de viaje, todos los domingos de viaje, parece como que lo echas de menos, ¿no? Tienes que reubicar tu vida. Tienes más libertad, pero dices, pero bueno, si es que este domingo estábamos ahora pues viajando a Valencia, viajando a Bilbao. O sea, que lo echas un poco de menos, pero luego al final te tienes que ir acostumbrando, no te queda más remeto. Bueno, pues una vida dedicada al Real Valladolid y a la política. Muchísimas gracias, Luis, por este ratito que se me ha hecho muy, muy corto de charla y muchísimas suertes, lo que te puedo desear. Ojalá nos podamos ver pronto por el estadio, por ejemplo. Pues eso es lo que deseamos todos. Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí y oye, yo estoy aquí pues para cuando me necesitéis, pues a vuestra disposición. No hay ningún problema, ¿eh? Y encantado de estar. Gracias. Pues como han visto ha sido un auténtico placer charlar con Luis Mariano Minguela, un hombre que ha dedicado toda su vida al Real Valladolid y también a la política como han escuchado. Recordar aquellos bonitos años de los 80. Bueno, pues desde aquí, desde Laguna de Duero nos despedimos. Simplemente decirles que en siete días estaremos sitio con otro protagonista para recordar y rememorar también su trayectoria. Hasta entonces.